¿En el centro de la ciudad? Jefe, ¿no es que las cosas se están solucionando? ¿Cómo se están solucionando, huevón? Si nos quieren matar, huevón. ¿Nos va a matar este huevón? Llama a mi papá. Dile que traiga 10 huevones. ¡Que traiga 20 huevones! Escúchame. ¿Ese huevón nos va a matar, huevón? ¿Ese huevón nos va a matar? ¡No, no, no, huevón! ¡Ele, huevón, huevo! ¡No, no, no! ¡Toro Loco, tú me arruinaste la vida, Toro Loco! Dar a Toro Loco es como matar al diablo. Toro Loco es el diablo. Toro Loco es el diablo.